8 horas 48 minutos, bueno, Artigas Rodríguez nos trae hoy una foto de dos filtros y una canilla de agua y dice Nicolás Álvarez Moya, dice hoy 19 de enero del 2016, ¿ven este verde en el filtro de agua? Ahora, esto es lo que viene con el agua corriente, sin el filtro esto estaría en mi cuerpo y en los cuerpos de mi familia así es como el gobierno cuida a su población, los más débiles no tienen para comprarse un filtro y menos para agua embotellada Nicolás Álvarez, buenos días, mucho gusto, gracias por acceder a charlar con nosotros Buenos días Néstor Jiménez, buenos días Artigas Rodríguez, por supuesto un gran saludo a toda la audiencia ¿Está tan complicado? ¿Dónde vive usted? En el barrio Cordón ¿En el Cordón? Acá en el centro casi Sí Mirá, yo viví mucho tiempo ahí, pero por aquellos años no estaba tan contaminada el agua, parece La verdad que no, me parece que esto ha sido los últimos años, le digo más, yo tomé agua de la carilla siempre, siempre Hará dos años, un albañil amigo me dice, le voy a servir un vaso con agua Y me dice, ¿qué me vas a dar? ¿Agua? Yo no tomo agua de la carilla, me dice el albañil ¿Por qué? El agua de la carilla está espantosa Pásale un filtro, si no compra agua embotellada, hace dos años De ahí en más, me empecé a preocupar, empecé a estudiar el tema, a escuchar mucho al fiscal Enrique Viana, que denuncia todo este tipo de cosas Este, la contaminación ambiental que está habiendo en Uruguay Y por eso resacaron a Enrique Viana Exactamente Por denunciar lo que denunció Bueno, yo todos los días, de hecho ayer mismo en mi muro, publiqué una entrevista muy interesante que le hicieron a Enrique Viana Que está denunciando todas las barbaridades ambientales que están pasando en nuestro Uruguay Y bueno, por eso mismo puse el filtro, pusimos el filtro para protegerme a mí, para proteger a mi familia Y a los meses, a los tres meses, mire cómo quedó, aparece la foto, cualquiera puede venir a verlo Verdosa, parece que es criptonita que tiene, un peligro La verdad, me preocupé mucho más, ahora estoy mucho más preocupado De hecho, estoy averiguando para poder reforzar, porque el tema del agua es vital Sí, Nicolás, yo le invito a que escuche nuestro segmento de la Fundación Omi Liberite Asamblea Cívica Todos los días de 8 a 8 y cuarto Porque justamente hemos hecho una encendida defensa en la Asamblea Cívica del Fiscal Viana Es más, la semana que viene vamos a hablar, a partir del martes, vamos a hablar sobre la situación del Fiscal Viana De lo que le pasó, por qué lo sacaron, y sobre el Código General del Proceso Que también tiene unos pros y unos códigos tremendos Totalmente Lo invitamos a que se integre a la audiencia y que si se quiere integrar también Es una fundación sin fines de lucro, ni tinte partidario, ni político Bueno, político sí, porque todo es política ni gremial Es solo tratar de poner en ejercicio el derecho a la libre expresión del pensamiento Pero Nicolás, antes que se termine el programa, usted no habló con la OCE Mire, la verdad, siento que perdería el tiempo llamando a OCE Me va a atender una persona que no tiene ni idea Una empleada Que, la verdad, me van a dar bola a mí Cuando no le dan bola a todos los medios de comunicación Que están denunciando esto permanentemente Político, toda la oposición El fiscal Enrique Viana A ver, esto lo sabe Pero no es solo la oposición, Nicolás No es por defenderlo porque no es santo de mi devoción Pero el ministro de la defensa Fernández Huidobro ya habló de la contaminación de Santa Lucía Bueno, ahí estamos Hasta parte del gobierno denuncia lo mismo Y mire cómo estamos O sea, esta es la situación que estamos viviendo en Uruguay Por eso yo estoy muy preocupado Pero Nicolás, el agua es vida A ver, estoy completamente de acuerdo Y le voy a decir algo Nobleza obliga Yo soy una persona con un pensamiento político muy fuerte De hecho, si entra a mi muro Que se lo recomiendo a toda la audiencia Es a mi nombre, la fanpage Nicolás Álvarez Moya Van a ver que yo soy militante ballista Sobre todo ballista Y estamos publicando todo el tiempo Cosas relacionadas al medio ambiente Y a la destrucción que está habiendo en este momento del medio ambiente Y que el partido de gobierno Está uniéndose a empresas O sea, está siendo socio de estas empresas Por lo tanto, cómplice De la destrucción del medio ambiente Imagínese la preocupación que nosotros tenemos ¿Usted se acuerda cuando se hizo el plebiscito del agua? Que sea nacionalizado Y que sea para todos Sí, señor Y se sacaron un montón de empresas Que hacían muy buen trabajo Que entiendas en toda la costa de Canelón De Punta del Este Y miren que terminó eso Pero, y señor Y miren el trabajo que están haciendo Para que Aratiri se ponga firme Y empiece a trabajar en Uruguay Mire la destrucción que está habiendo A nivel de todo el país Porque miren que en el muro Cuando yo publiqué esta foto del agua Me empezó a llegar gente de todo el país Comentando que les está pasando lo mismo Hubo un hombre de Carmelo Que mandó una foto El agua negra La mía era verde La de él era barro Que tenía que le había quedado en el filtro Nicolás, me pongo en el pie Porque Carmelo es mi pueblo Bueno, y yo amo a Carmelo Lo conozco bien, Carmelo La rambla de Carmelo Qué cosa más tira En febrero cumplimos 200 años ¿En febrero? Y vamos con una excursión De cuatro días fabuloso Tiramos la casa por la ventana Qué buen dato Qué buen dato voy a tratar de ir Voy a ir a Carmelo Este, realmente la preocupación es de todo Pero escúcheme, usted me dice eso El gobierno no ganó No entró A ver No ganó el voto Diciendo que se iba a preocupar de los más débiles Mire lo que está pasando con el precio de la comida Que también es un tema que nos interesa La comida Estamos hablando de lo básico No estoy hablando del caviar Estoy hablando de frutas, verduras Los precios de los alimentos más básicos Agua contaminada ¿De qué estamos hablando? Aumentos Aumentos del agua De la luz Aumentos de todo El tarifazo con todo No nos vendieron la idea Que iban a poner molinos de viento Que los he visto por todos lados Parques eólicos fabulosos Que lo pagamos nosotros ¿Por qué lo van a pagar los parques eólicos? Lo pagamos nosotros Pero con esa inversión Iba a bajar los gastos de la UTE Bueno, no nos bajan nada Solamente aumentan Nicolás Nicolás, se nos terminó el programa Pero desde ya lo integramos a nuestra audiencia Y a opinar cuántas veces se le ocurra Déjeme decir algo más, Jiménez Con los precios de las jubilaciones Hoy es imposible vivir No puede haber una jubilación mínima Y un sueldo mínimo como el que hay No se puede vivir con este dinero Un abrazo grande, Nicolás No me corte, no me corte No me corte que seguimos por internos Bien